o antes de seguir volvieron a aparecer los sellos de la casa son 190 gemas para que aprovechen a sacarlas y aún recuerden que sigue la oferta de las cajas por 25 gemas lo que significa que pueden aprovechar estas gemas adicionales para seguir abriendo las cajas viejas y sacar cartas que aún necesiten no olviden checar eso ver y pensar muy bien sabiamente en qué van a invertir sus gemas ahora voy a ir a que a lo más importante mis recomendaciones para que aprovechen la oferta pero antes de continuar quiero dar un agradecimiento rápido y veloz a los suscriptores de twitch muchas gracias por su apoyo y a los miembros de youtube muchas muchas gracias agradece muchísimo quiero dar una aclaración muy muy importante yo quiero dejar en claro que no es necesario meterle dinero al juego para que ustedes disfruten del juego o lo jueguen competitivamente no es necesario pero si quieren hacerlo esta es posiblemente a mi modo de ver mi perspectiva mi opinión quiero dejar bien en claro eso esa es creo yo que la mejor oferta que te puede dar el juego para sacarle value al dinero que le puedas meter porque porque te voy a dar mi ejemplo yo ahora mismo en mi stream junto con mi hermosa comunidad le tiré a la caja de eternal stream esta caja a mí realmente no me interesa mucho siendo sinceros quizás por el tenky pero pues más de ahí no mucho ahora qué es lo que a mí me interesa de esta caja me interesa excalibur como puedes ver yo ya le tiré el dólar a la oferta de un dólar y a mí me salió excalibur tuve mucha suerte de que me saliera lo que yo quería y eso evita que yo ya le prácticamente ya no tengo nada por qué abrir sinceramente porque todo lo que está aquí no es que me interesa entonces yo me ahorré mis gemas que ni tengo de hecho pero bueno me ahorré mis gemas y logré sacar la carta que yo quería porque esta carta la quería para mis gagaga lo quería para mi deck de héroes para varias cosas este entonces el excalibur me viene muy bien y me salió muy barato eso mismo se puede aplicar a ustedes por eso la primera recomendación y la más importante es que tiren por cajas en las cuales ustedes quieran algo y no tengan gemas o no les guste mucho la caja para tirarles y ahora voy a desglosar esto en dos puntos muy importantes el primero de ellos es que hay que leer la nota que coloca con a mí la nota que la nota que coloca con con a mí la voy a ver con el king of vermilion te advierte aquí dice que la carta ur adicional o sr adicional no cuentan para la pool de la box o sea sí el que yo haya sacado ese excalibur no me quita a mí el excalibur de la caja de hecho si quieren verlo por ustedes mismos lo podemos checar directamente yo no he reiniciado la caja pero si ves este la pool allá arribita se ve hasta arribita del todo todavía aparece mi excalibur aquí vamos a ver desde aquí todavía aparece excalibur en la pool y yo no he reiniciado la caja entonces después ve las cartas que yo tengo yo no he reiniciado la caja entonces este la carta bonus no es afectada por lo que queda en la caja esto lo digo porque puede que haya falsa información en el cual la gente pueda creer que por ejemplo tú quieres abrir este ya tienes el black win ya tienes el red nova entonces supongamos que tú quieres la tigre wonder magician que tú tengas la oferta no te aseguran la tigre hay posibilidades que sí de hecho hay posibilidades que te salga y la tigre va a seguir ahí ahora este siendo es el caso tú puedes tirar para ver que puedes llegar a sacar si te sale tigre vas a tener doble tigre porque te va a salir la del bonus y la de los sobres y vas a sacar un gran value por eso que la oferta es muy buena mi segunda recomendación es que vayan por cartas de mini cajas si es que hay cartas de ahí que le interesen cuál es el mayor ejemplo que puedo dar fotos of galaxy tiene avis dueler si ustedes no tienen avis dueler hay un 33 punto 33 por ciento de que obtengan avis dueler si te puede salir el photon y te puede salir el galaxy ice si te pueden salir pero te puede salir el segundo avis dueler si es que ya tienes uno además que te van a dar tres sobrecitos y en esos tres sobrecitos también te puede salir una u r o una sr de hecho mi ejemplo cuando ya abrí los sobrecitos por el excalibur me salió la trampa de los galaxy me salió la eternal galaxy entonces conseguí una sr en los sobrecitos de la promo la segunda cosa que yo saqué fue el bajamos shark porque porque al igual que en ese caso yo sí le tiré un par de sobres aquí pero porque quería intentar obtener mi pececito este tiburón que quería pero no me salió y desperdició un par de gemitas a lope pega no hagan lo que yo hago pero me salió el bajamos shark y es una carta buena que puede cambiar con el lancer y yo ya tengo el lancer así que me sirvió bien realmente yo le tiré por el tifón yo le tiré esta caja por el tifón el tifón es una buena carta que si a ti no te interesa la caja de antinomic theory el tifón vaya si te sale te vas a ahorrar muchísimas gemas en una magia decente que funciona muy bien en muchos decks y que te va a ayudar si es que no puedes permitirte el costo del cosmic o cualquier motivo que no te permita ya sean las limitadas a tres llevar el cósmico entonces el tifón funciona muy bien también puedes ir por cajas viejas si a pesar de las gemas baratas bueno los sobres por gemas baratas no te interesan las cajas viejas puedes ir por cajas viejas no hay problema recuerda que este las cajas viejas igual están en la oferta te voy a dar el ejemplo con valian soul supongamos que quieres ir por una una canadia cadena iba a decir entonces tú puedes usar la oferta y te puedes servir canadia te puede servir dar war dealings la needle selling el anki de hecho el anki me salió mis tres anki me han salido por puras ofertas este te pueden servir cosas así hay cajas que son mejores de otras para esto y ahora voy a dar mis recomendaciones de las mejores cajas en el top uno para recomendar está la caja de photoshop galaxy la que ya pero la que ya previamente había recomendado porque si esta caja te va a dar dueler también te puede dar el año ni te puede dar el bouncer te puede dar el roach cartazas increíbles mi segunda es que pueden ir por coral dragon la caja de coral dragon a mí no me gusta y de hecho ahora mismo no lo he hecho pero en la anterior oferta de un dólar puedes ver que sólo le he tirado tres sobres y fue porque yo le tiré tres sobres y me salió el coral dragon tengo mi coral dragon porque yo aproveché la oferta esta es la segunda caja que yo recomiendo inclusive hoy en día el stardust no es malo puedes usarlo en algunos decks que pero sólo es meme pero pues no es malo ya el megalith es un poco malo pero pues es una caja que no está tan chida las cosas como son pero el corel levanta la caja otra caja que yo puedo recomendar bastante o bueno no bastante pero para que le saquen value es la que tiene la lanza prohibida porque hay personas que no le quieren tirar a esta caja y como no está en oferta tampoco quieren venir a tirarle gemas de manera normal o sea el que no está en oferta por las 25 gemas y que no tengan nada llamativo hoy en día quizás salvo la everi y el come estrellas hace que la gente no le tira esta caja o no le quieran tirar pero puedes darle un dólar y te sale la lanza también hay otras cosas que están más o menos yo la recomendaría únicamente por la lanza otra caja que puedo recomendar es la caja en este caso que a mí me sirvió en su momento pero es porque vaya en este momento le saqué value ahora ya no tanto es la caja de ancien se creen soft de anciens porque yo así obtuve mi armada es luego la si tira la seguir tirando para ver si sacaba algo más pero salió valió madres este éstas si tiene oferta de 25 gemas pero las hubieres son buenas puedes sacar el armadas que es un buen sincro puedes sacar el ancien fairy que es un buen sincro y puedes sacar el john sin crón que si no compraste las tres estructuras también te va a venir muy bien para hacer las jugadas con el shooting así que las tres sugerencias son buenas en este caso abriéndola también te pueden servir otras cosas decentes como gigantes para el deck de rocas así que esta caja tiene tres sugerencias muy buenas tirándole el dólar le sacas value aquí cualquiera de las tres cartas son buenas cartas de hecho es una mini que creo yo que le sacas bastante value incluso a día de hoy aunque sea viejita vaya esas son mis mayores recomendaciones lo siguiente y ya es opcional de cada quien es que vayas a buscar cartas que complementen otro de ex que ya puedas llegar a tener o cartas que tú necesitas tener ahora tres y si no sean tan difíciles cuáles son los ejemplos de eso puedes ir por el suprax de los goki pero igual vas a tener que buscar el twist cobra por eso mismo te lo tienes que pensar puedes saber la caja de los inferniti y ver si te sale tu inferniti archfiend porque de todas formas hay versiones que sólo usan un archfiend y así después ya sigues con el launcher aunque igual yo no recomiendo mucho porque pues puede que te salgan los rituales y esos no funcionan aguas con los rituales esas serían mis recomendaciones personales y dejando muy en claro y de nuevo que no es necesario que le metas dinero el juego para aprovecharlo al máximo y que al final tú tienes que evaluar dónde tienes que invertir sabiamente tu dinero yo sólo te puedo recomendar tú tienes que evaluar evaluar muy bien a dónde le sacas de más value antes de verlo tienes que ver las posibilidades por ejemplo si la vas a tirar a infinity rey tienes que ver cuántas suben en esta caja en este caso hay nueve si por ejemplo a ti solo te sirve el geratic tú tienes que ver que tienes uno entre nueve de que es de que te salga esa carta entonces puedes evaluar si las otras u eres también te funcionan por ejemplo conejito limonero la magia de los geratic el m7 todo eso tienes que pensarlo muy bien la oferta nada más para que lo tengan en cuenta la oferta tiene una fecha bastante corta no dura la eternidad únicamente va a durar hasta el 13 de junio esta oferta se va a ir hasta el día domingo a las 23 horas para mi país entonces no es una oferta que dure mucho y no es una oferta que salga mucho esta oferta sale cada bastante tiempo básicamente la tenemos cuando hay eventos muy importantes en el juego lo chistoso es que aquí salen cartas que yo he recomendado excepto por la arpía pero hoy en día todo el mundo tiene arpías igual si no tienes el sincro ve por él porque vaya hoy todo el mundo tiene arpías entonces piensa muy bien sabiamente no vayas tan rápido evalúa si tienes todavía el ticket de ensueño puedes ver si usas el ticket o si quieres gastar dinero todo eso llévalo sabiamente sin más espero que el vídeo te sirva para usar tu inversión tu financiamiento en el juego sabiamente si necesitas más ayuda o más consejos te puedes unir al servidor de disco la cefra city puedes preguntarle a la gente de ahí yo considero que tenemos una comunidad muy bonita que le encanta ayudar a las personas preguntas sin miedo si yo estoy te voy a contestar sin ningún problema para que evaluemos a lo que le quieres tirar y vemos la caja tu consulta nos vamos a ver en twitch yo yo hago directos en twitch de lunes a sábado a veces domingo porque estoy grabando este domingo comienzo a las 5 o 6 de la tarde termino a las 10 11 de la noche a veces a la medianoche me ya ya ni sé ando bien loco nos vemos en un futuro directo un futuro vídeo hasta la próxima adiós